Hola amigos, estamos empezando la etapa 9, Nájera, Santo Domingo de la Calzada. Vamos a pasar el río, no, no, no pases por ahí. Y ahora vamos a ir por una calle tradicional de aquí de Nájera, esta es una vista de Nájera. Paquito, ¿tú recordarás esto? Todas las veces que has pasado por aquí por Nájera. Voy a tirar una foto, un momentito, y ahora continúo el vídeo.